Javi, Javi, unas preguntas. Bueno, estamos con Javier Pastol acá. Muy buenas noches, Javier. Viendo a alentar a tu ex-club, se puede decir, pero las pasiones siguen en el corazón. Sí, claro. Es el club que soy hincha, así que muy contento de volver a estar acá en este estadio. Bueno, alentando al equipo y amigo que tengo en el plantel, que nada, para mí es muy importante y espero que se pueda ganar. ¿Cuál es tu presente hoy en la selección argentina hoy por hoy? No, he tenido... de dos años que estoy, he estado casi siempre convocado y eso es una cosa muy importante. Así que tratar de seguir estando ahí, de forzarme a entrenar en el club siempre mejor para tener la posibilidad de estar en la selección. No es fácil porque es una selección argentina, que hay muchísimos jugadores en todo el mundo, a un gran nivel. Así que hay que estar bien para estar citado, ¿no? Ahora, las condiciones las tenés, las cualidades las tenés. Hoy por hoy tu presente en la selección argentina, si bien ha sido... cuando fuiste convocado fue un excelente trabajo el tuyo. ¿Qué te dejó a vos el Mundial y la demás? No, son competiciones muy importantes que no le toca vivir a todos los jugadores y eso te deja enseñanza muy grande, te hace crecer muchísimo como jugador, como persona y son cosas que a mí me han hecho mejorar mucho y creo que eso ha sido fundamental en el crecimiento que he tenido también en los clubes, ¿no? En un principio cuando viniste a jugar en diciembre en la Copa Unamistosa, que era un techo por mi país, te preguntaron, te hice una pregunta, Pastores, ¿puedes venir a talleres? Yo te hago la misma pregunta, ¿puedes venir a talleres en un futuro, Pastores? Sí, es un sueño que tengo yo y que quiero volver acá, así que seguramente cuando sea el momento voy a volver y voy a jugar y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo te fuiste, querés volver? Sí, siempre, porque como dije hace un ratito, ¿no? Es el club donde no tuve los minutos que yo quise jugar y bueno, todavía sueño con tener más minutos acá, ¿no? ¿Un resultado por esta noche? No, esperemos que gane esta ayer, no importa cuánto, pero que gane para pasar a la próxima fase. Muchas gracias, Javi. De nada, chao.